Ya está aquí el nuevo tráiler de Viuda Negra, la nueva película de Marvel Studios protagonizada por Scarlett Johansson. Un adelanto que arranca con la poco calurosa bienvenida que Yelena Belova le dispensa a su hermana Natasha, que regresa a casa buscando un lugar donde esconderse. Dos asesinos profesionales que se unen para huir y zanjar algunos asuntos pendientes con los otros dos miembros de su familia. Ante ellos, un nuevo ejército de letales viudas negras y un nuevo y poderoso enemigo, Taskmaster. La película de Viuda Negra, el primer estreno de la fase 4 del universo cinematográfico Marvel, llegará a los cines el 30 de abril.